¡Ole! ¿Qué tal estáis familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más de Frank Fishing TV Vamos a hacer una jornadita a Egin, pero antes de que anochezca, ¿vale chicos? Vamos a explicar un poquito qué está pasando en noviembre con los calamares Creo que puede ser un vídeo bastante didáctico y explicativo para la gente que se está iniciando y para los que se iniciaron el año pasado, qué es lo que está pasando también Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a explicar qué es lo que pasa en este mes con los calamares precisamente Vale, entonces, luego iremos desglosando todo, cómo tenemos que ir y qué es lo que puede pasar y también quiero explicar qué es lo que está... Me he mojado con la ola, como veis hay un poquito de oleaje y también quiero explicar qué está pasando esta temporada con los calamares Hay gente que se está frustrando demasiado, ya que no está pescando Si os soy sincero, yo el año pasado para estas fechas llevaba más de 60 calamares y este año solamente llevo 10 Así que fijaros la diferencia y os explicaré más o menos qué es lo que puede estar pasando esta temporada Esto no es 100% verídico, pero son teorías que uno se suele hacer en la cabeza, ¿vale? Nada, vamos a empezar con el vídeo didáctico qué es lo que pasa con los calamares de noviembre Voy a intentar hacerlo del tirón, ya que en YouTube se premia la espontanealidad, ¿vale? Así que vamos a empezar ¿Qué pasa en el mes de noviembre? Vale, es un mes buenísimo para los calamares Ya que en estas fechas podemos tocar los dos tipos de calamares que tenemos aquí en el Mediterráneo al menos El Leulogio vulgaris y el Forbesi, ¿vale? Leulogio vulgaris es el calamar pequeñito que no suele superar del kilo 100, kilo 200, ¿vale? Puede haber una excepción, ¿vale? Eso sí que puede haber, seguramente Y el Forbesi es el calamar laminado que le llamamos aquí en esta zona al menos Para quien lo conozca de ese nombre Es el calamar que se puede hacer de más de 2 kilos, ¿vale? Es un buen tubarro como solemos decir aquí, ¿vale? ¿Cómo se diferencia, vale? El vulgaris es un calamar de tamaño pequeño Con muchos pigmentos que lo veréis que tiene muchos pigmentos cuando sale del agua Que cambia mucho de color, ¿vale? Y además en el tamaño, en el tamaño sobre todo Espero no mojarme con ninguna ola de aquí Total Que el laminado o el Forbesi, el que le llamamos Forbesi ¿Vale? Suele ser de tamaño más grande También tiene esos pigmentos Pero no tiene tantos como el vulgar Y la diferencia viene aquí Que tiene unas láminas o unas líneas en los laterales Unas estrías, podríamos decir Entonces, ahí es donde está la diferencia Para mi gusto personal, me gusta más para comer el vulgaris Que lo empezamos a coger en septiembre Prácticamente está todo el año, ¿vale? Pero en septiembre se suele coger más Ya que los pelágicos se suelen ir ¿Vale? Y luego explicaré el por qué no se están cogiendo este año tantos Y el Forbesi, ahora a partir de finales de octubre a noviembre Se acerca también ¿Vale? Es más tardío Es más tardío y por eso tardamos más en pescarlos, chicos Espero que no se me haga de noche Ya que estoy viendo un atardecer súper, súper guapo Y el mar está perfecto hoy para pescarlos y engañar algún calamar, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Ya os he explicado la diferencia de los dos tipos de calamares que podemos tocar este mes de noviembre, chicos También quería comentaros que al ser ya un calamar ya más grande Incluso el vulgar ya empieza a ser más grande porque ha comido bastante Vamos a cambiar el egg, ¿vale? Este que es del dos y medio Vamos a cambiarlo ya por el de tres Incluso, chicos, tres y medio ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a sacar calamares más grandes También podemos pescar con el de dos y medio Y hay mucha gente que también pesca con el de dos y medio Y saca buenos calamares No quiere decir que no pesque Pero ya como vamos a por calamares más grandes Vamos a usar señuelos más grandes Al menos para mi punto de vista También me gusta también en vez en cuando Usar del dos y medio Dependiendo de lo que estén comiendo, ¿vale? De lo que estén comiendo Eso es muy, 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 muy importante ¿Qué más? ¿Qué más os puedo explicar también? Sí, vale Ahora En noviembre Las horas de luz van menguando Acordaros que lo importante son las horas de luz ¿Vale? Y los pelágicos van a ir emigrando Entonces No van a tener tantos depredadores Cosa Cosa que este año Eso no está pasando No sé qué está pasando este año Que están costando de sacar Vale Ya os he explicado el tema Egi Recordad Noviembre Dos tipos de calamares ya ¿Vale? Bulgaris Y porbesi El vulgar Y laminado El laminado es el tubarro Que le llamamos aquí también Cambiamos ya Tamaño De Egi Dos y medio Pues del tres Y tres y medio Incluso los pequeños Le darán ¿Vale? Al tamaño grande No os preocupéis Por eso Y Y también ¿Qué quería comentaros? Ah Recordad Las horas de luz Es muy importante Ya habéis visto Que las horas de luz Ya están menguando Y los calamares Se van a ir Acercando Van a dejar De estar En esas bolas Gigantescas De chipis Y van a ir Más salteados Entrarán Más Esparcidos Chicos ¿Vale? ¿Os ha quedado claro Lo que os estoy comentando? Si tenéis Algo que aportar En el vídeo Es el momento de ahora Y en comentarios Podéis dejar Que os parece Lo que os estoy comentando Y si queréis aportar Algún aporte Todo es De ayuda Para la gente Que se está iniciando Incluso Os lo digo Para mí Yo simplemente Os explico Lo que yo hago Y suelo hacer Vale Noviembre Cambiamos el trenzado ¿Vale? Ponemos Ya Del 010 012 ¿Por qué? Porque Ya los calamares Empiezan de 0 Y de buen tamaño Y ya están Más cerca A la costa Entonces No merece la pena Gastarse dinero En un 060 04 Hay algunos Que usan hasta 04 0608 Que en 5 salidas Con el salitre Os va a romper Así que aseguramos Trenzadito Aseguramos Dinerito Y eso Nos va a ir Todo el tiempo En el bolsillo Entonces Yo ya Debería de ir Cambiando este carrete Por mi gusto personal Voy a empezar A ir A usar El sepia Y nada Vale Ahora yo Os quería hacer un apunte Sobre lo que está pasando Este año Este año Están siendo muy duros ¿Vale? Uno Eh Mucho calor Hasta el día de hoy Hoy al mediodía Hemos estado a 25 grados Es increíble Y estamos ya A la segunda semana De noviembre Y mucho calor Eso que hace Que los pelágicos Aún se mantengan aquí Aún incluso Hay yampugas Y eso no es normal Y las yampugas Uno de los banquetes favoritos Son los caramares Entonces ¿Qué quiero decir? Que se están manteniendo Tranquilos Que se irán Con las horas De luz Recordad Cuando hayan menos horas de luz Esos pelágicos Se van a ir No por el frío Por las horas de luz Pero de momento Ahora están bien Porque el agua está calentita Aún no baja los grados Que tienen que bajar Pero No por ello Los calamares No van a venir Aunque el agua esté caliente Van a venir Los calamares Van a tener que venir A desovar ¿Vale? Ellos se acercan a la costa Para desovar Son las horas de luz Recordad Importantísimas Las horas de luz Es lo que marca Que se acerquen A desovar Y a criar No por la temperatura Del agua ¿Vale chicos? Súper 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 Importante ¿Vale? Apuntar Estas cosas En vuestras libretas Porque esto Es lo que os va a marcar Las diferencias De las jornadas Entonces Lo que está pasando Este año Es Los pelágicos Que no está dejando Que se acerque bien El calamar A la costa Eso hace que Los bancos Que van a venir Los destrocen Los hagan polvo Chicos De verdad Este es uno Este es uno de los factores Luego Otro también De los factores Es que Las corrientes No están siendo Las que tienen que ser Para estas fechas Ellos se transportan Mucho por las corrientes Eso es muy importante También Yo suelo ir a pesqueros Que yo veo las corrientes Y este año Están siendo totalmente diferentes Y normalmente Suelen ser siempre Las mismas corrientes Para las mismas fechas Porque el agua caliente Y el agua fría Se transportan Por un sitio O por otro Deciros que Estos Son los tips Que tenéis que ir Siguiendo Más o menos Para sacar A un calamar Para estas fechas Y estas fechas Que están siendo Muy duras No os desaniméis Os animo Que Lo intentéis Que si queréis Coger estos apuntes Que os estoy dando Cogerlos Porque os irá muy bien Recordad No robéis los spots De los demás ¿Vale? Porque yo hoy Me he tenido que desplazar A otro sitio A un sitio Que yo Tengo Mío Me refiero Que lo he desvirgado Yo con tinta Y es un sitio Muy 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 bueno Y me fastidia Encontrarme a gente Me arriesgo a grabar Pero yo lo que he grabado No se ha visto Entonces Me fastidia Encontrarme a gente Pero es lo que tiene Es el riesgo ¿Vale? Poca personalidad Tiene la gente Que gusta los spots De los demás Así que lo dejo ahí Y Nada Espero que tengáis Mucha tinta Esta temporada Hacemos siempre Lo que más nos gusta Que es pescar Y que es lo que quiero ¡Muchos likes!